Nuevo pandillero acaba de ser capturados por elementos de la Fuerza Armada mientras realizaban un patrullaje rutinario en el departamento de Sonsonate. Este endemoniado pandillero había podido burlar a las fuerzas del orden para que no fuese capturado, pero esa suerte se acabó este día porque ha caído en las manos de la justicia y ahora deberá de responder por todos y cada uno de los delitos que ha cometido a lo largo de su vida criminal. La población salvadoreña honrada ha recobrado la confianza en las instituciones de seguridad del Estado para denunciar a los terroristas que intentan ocultarse en las comunidades. La tranquilidad que ahora se vive en todo el territorio nacional es gracias a la efectividad del Plan Control Territorial que mantiene en vigor el gobierno del presidente Nayib Bukele. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, colocó la siguiente información en sus redes sociales. Un peligroso terrorista de la MS-13 que había logrado evadir la justicia, fue ubicado por personal de la Fuerza Armada. Nelson Enrique Santos Asencio, a Esquino, hombo y con función de gatillero, fue extraído en la Colonia Angélica, Sonsonate y entregado a la Policía Nacional Civil para el debido proceso. No permitiremos que estos asesinos sigan haciendo daño a los salvadoreños. Es increíble que los gobiernos anteriores al pactar ilegalmente con las pandillas hasta les cedieron municipios denominados santuarios, en los que imponían sus reglas criminales. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno. Ha mencionado con anterioridad el presidente Nayib Bukele. De igual manera, ha sido capturado alias Chapa, un endemoniado pandillero quien era el encargado de la distribución y venta de drogas para poder llevarle sostenibilidad económica a la pandilla para que pudiera seguir operando. Desde que se declaró la guerra contra las pandillas, estos grupos criminales se han visto muy debilitados, al cortarles todo canal de ingreso económico. Esto ha llevado al éxito de la guerra contra las pandillas. El ministro de Defensa, en las últimas horas ha informado lo siguiente. Gracias al trabajo 24-7 del Gabinete de Seguridad, elementos de la Fuerza Armada ubicaron en Cantón El Espino Abajo, Zacatecoluca, a Nelson Morales Ángel, alias El Chapa. Homeboy de la pandilla 18 Revolucionario, quien se dedicaba a distribuir droga y a movilizar a pandilleros para cometer actos delictivos, ha sido entregado a la Policía Nacional Civil para enfrentar a la justicia. Ningún criminal quedará impune. Entre otras capturas tenemos que, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro ha colocado información importante en sus redes sociales de las capturas de una pareja que se dedicaba a la venta de drogas. A esos que se dedican a vender veneno a nuestra juventud, sepan que los estamos persiguiendo y deberán pagar con décadas en prisión. Lo hemos dicho antes, estamos combatiendo frontalmente el flagelo del narcomenudeo. Ese negocio sucio de las drogas solo tiene dos caminos finales, la cárcel o la muerte. Elementos de nuestra Policía Nacional Civil, en coordinación con la Fiscalía General de la República, capturaron a dos sujetos en flagrancia en Santa Ana, quienes poseían varios paquetes de marihuana y serán procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Se trata de, Vitia Eunice Varillas Quijada y Jason Ariel Pineda. Nuestra operatividad en el territorio continúa 24-7. Seguimos firmes y contundentes en la lucha contra el tráfico de drogas. Que les quede claro que el control del territorio le pertenece al Estado salvadoreño y no vamos a tolerar que estos inescrupulosos sigan llevando muerte y dolor a las familias salvadoreñas. Luego de esta importante captura contra el narcotráfico, la Fiscalía ha actuado de manera inmediata y ha colocado la siguiente información en sus redes sociales. Luego de la captura en flagrancia de Jason Ariel Pineda realizada por la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República ordenó allanamiento en su residencia. En el lugar, se incautó 25 kilos de marihuana, tres porciones medianas de cocaína y abundantes evidencias relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. Pineda fue detenido en la carretera que de Santa Ana conduce hacia Huachapán, mientras transportaba 18 porciones de marihuana listas para ser distribuidas. Durante el allanamiento, también se capturó a su compañera de vida, Vitia Eunice Varillas Quijada, a quien se le decomisaron dos porciones medianas de marihuana y tres celulares. Ambos serán procesados por tráfico ilícito de drogas. Si aún sigues viendo el video, te agradeceríamos enormemente que nos puedas regalar un like y le des al botón compartir, para que muchas más personas se puedan enterar de primera mano lo que en verdad pasa en El Salvador. Continuamos con el último segmento de noticias. La Dirección Nacional de Compras Públicas obtuvo la certificación antisobornos otorgada por AENOR, entidad líder en la certificación de gestiones. La DINAC se convierte en la tercera entidad de gobierno en recibir este reconocimiento en función de su compromiso de combatir la corrupción. El objetivo es brindar herramientas efectivas para detectar, prevenir y enfrentar el suborno, garantizando así la transparencia que caracteriza a cada una de las instituciones de gobierno. Con una total transparencia e independencia, porque al final con estas acciones lo que buscamos es que las instituciones usen bien los recursos, que compren bien, que compren rápido y de la mejor calidad posible. Luego de la CEL y la DOM, la DINAC se convierte en la tercera entidad gubernamental en recibir este reconocimiento otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación. Nueve meses después hemos logrado obtener esta certificación. Hemos pasado por procesos rigurosos de auditoría, dos auditorías, en evaluaciones de todos nuestros procedimientos y esto ha implicado que nosotros tengamos que hacer una revisión exhaustiva de cada función. Esta norma garantiza aún más el combate contra la corrupción y de esta forma se ejecutan más obras en beneficio de la población. Entonces esto es desde el ámbito legal que la población se garantiza la institucionalidad y el respeto a las leyes de las nuevas instituciones que se están creando y de todas las del Ejecutivo. Con estas acciones, el gobierno continúa con su visión de erradicar la corrupción desde cualquier ámbito con el objetivo de proteger los fondos públicos. Se está presentando la solicitud de imposición de medidas, específicamente la medida cautelar de detención provisional ante el juzgado tercero contra el crimen organizado. Se está presentando dicha petición en virtud que el día martes 5 de diciembre de 2023 fueron capturados Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán. Mamá e hijo, quienes son los principales autores de cometer los delitos de estafa agravada, comercialización irregular de lotes y agrupaciones ilícitas. Estas personas, junto a otros imputados, que en total son 8 los imputados, se les está atribuyendo los delitos antes mencionados. En virtud que, durante un tiempo prolongado, estas personas han dirigido un conglomerado de sociedades cuyo fin ha sido el de comercializar lotificaciones. Si bien es cierto, esta es una actividad comercial que está autorizada, no obstante, para poder vender lotes a la población salvadoreña, se debe de contar con permisos, permisos los cuales Corporación Argos y otras sociedades no cuentan. Es por eso que se les atribuyó los delitos antes mencionados en relación al delito de comercialización irregular de lotes. En cuanto al delito de estafa agravada, esto es en virtud que los imputados, sabiendo que no tenían los documentos idóneos para poder acreditar la propiedad de estos muebles y transferirla a las personas que han tenido a bien adquirir lotes a nivel nacional, cuando estos ciudadanos o lotalientes han finalizado sus pagos, se presentan ante la sociedad y no les es entregada la escritura. Entonces, es en este punto en el cual se comete el delito de estafa agravada. En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas, es en virtud que son más de dos personas las que se han formado en un solo grupo para cometer los delitos antes mencionados, con el fin único de aprovecharse de la aspiración de la sociedad salvadoreña de poder ser propietarios de un hotel.